Si tienes un dispositivo antiguo tienes que ver este vídeo ya que Apple ha lanzado una actualización para todos aquellos dispositivos que no se pueden actualizar a iOS 13. Ya sabéis que hace un día, ayer, subí la actualización de iOS 13.3.1 que trae novedades para iOS 13, pero Apple también lanzó iOS 12.4.5 para corregir algunos errores y bueno, trae algunas novedades que os contaré a continuación. Y vamos ya con esta actualización ya que, bueno, pues si nos vamos a ajustes, nos vamos a actualización de software, nos vamos a encontrar con que a mí me ha pesado muchísimo, muchísimo, ya que pues no actualicé mi iPhone 6 y de repente después de muchas actualizaciones ahora quise actualizar y bueno, me pesaba como casi 2 GB, ¿vale? En realidad es una actualización muy pequeñita que pesa aproximadamente 80 MB o incluso, bueno, pues dependiendo de qué versión de iOS 12 vengamos, va a pesar más o menos, ¿vale? Lo primero que debemos saber también que nos aparece por aquí es el modem firmware, ¿vale? Esta actualización va a actualizar el modem para aquellos que tenían problemas sobre todo con conexión, con conectividad, pues en este caso pues mejorará un poquito, se han solucionado algunos problemas en este aspecto porque el modem firmware está actualizado. Y no lo he dicho, pero esta actualización está disponible para todos aquellos dispositivos, bueno, pues que puedan actualizar iOS 12, que en este caso son el iPhone 5S, el iPhone 6, el 6 Plus, el iPad Air, el iPad Mini 2, Mini 3 y también el iPod de sexta generación. Así que, bueno, pues si entramos a la página oficial de Apple, aún no ha actualizado su página de actualizaciones, donde dice las cosas que realmente se han parcheado, las cosas que se arreglan y las cosas que han mejorado, pero en este caso podemos irnos hacia atrás y si nos vamos a la actualización de iOS 12.4, .4 teníamos que había resuelto algunos problemas sobre todo relacionados con malware que podía introducirse a través de FaceTime. Ya os digo, si nos vamos a la página oficial de actualizaciones, aún no tenemos pues todas esas actualizaciones de seguridad que vienen con esta versión. Os dejaré abajo si encuentro mucha más información, pero en general con esta actualización Apple nos dice que hay mejoras tanto de seguridad, lógicamente, ya que la anterior versión tenía jailbreak, como de rendimiento del dispositivo. En este caso es verdad que hay muchas personas que están diciendo que mejora el rendimiento con esta última versión, por eso, si tienes un dispositivo antiguo 5S o 6, puedes actualizar esta versión, ya que muchas personas están diciendo que mejora el rendimiento. Yo no lo he notado de manera excesiva, ya que tampoco uso este dispositivo de manera diaria, pero si abrimos alguna aplicación, si entramos en la multitarea, si jugamos algún juego, podremos observarlo, ¿vale? Pero, lógicamente, os tengo que decir que, en cuanto a batería, si mejora algo, también podríamos verlo durante, bueno, pues el uso de esta actualización. Y también os tengo que decir que, si tenéis el jailbreak, lógicamente, no os recomiendo actualizar a esta versión, ya que lo perderéis si lo teníais con Ares 2. Lógicamente, estas empresas ya están trabajando, o estas organizaciones, en el jailbreak en esta versión, pero, de momento, podemos decir de que esta actualización, pues, nos dice que dispositivos de hace 6 años, incluso, pues, están siendo actualizados en el año 2020, y esto siempre es una muy buena noticia, ya que se mejora la seguridad, y aunque no mejore mucho el rendimiento, ya que, bueno, pues, los procesadores de estos dispositivos son los que son, podemos decir que Apple está incluyendo en su estrategia de actualización a estos dispositivos, y como siempre, es una muy buena noticia. Así que, decidme vosotros qué pensáis en los comentarios sobre esta actualización, si de verdad va a mejorar vuestro dispositivo, si de verdad lo mejora, y en cuanto a batería y rendimiento, que es más o menos lo que esperabais, mucha gente está diciendo que sí. Así que, chicos, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!